Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán Doctora Sandra Mendoza, Legisladora Muy satisfecha también con el resultado de la entrevista de hoy La verdad que han dejado todo acá y más allá de lo que ya han dejado en el CAMP en los distintos lugares donde han pasado y bueno, haber estado en la terna eso también acredita al lugar donde ellos van concursando, van perfeccionándose van capacitándose para ocupar este lugar y bueno, haber sido elegido es realmente una ventaja muy grande ¿Y estarían en la próxima sesión, doctora? Si Dios quiere, sí ya están con los dictamen favorables, los cinco y van a pasar a la sesión de la próxima sesión que todavía no tenemos fecha pero sí ya están en el temario también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!